Hola, mi nombre es Nivaldo Soria y la semana pasada les traje el resumen de venta para la primera mitad del año 2019 en The Diamonds Condominium. Ahora, hoy les voy a comparar la primera mitad del año 2019 con la primera mitad del año 2018 y la primera mitad del año 2017. Ustedes puedan entender cómo estamos haciendo con respecto a otros años. Recuerda las gráficas, en la primera mitad del año 2019 se vendieron un total de 9 unidades. Esto incluye el condominio azul y el condominio verde. 9 unidades se vendieron, en el año 2018 se vendieron un total de 14 unidades, que es bastante, y en el año 2017 se vendieron un total de 10 unidades. Eventualmente vimos que la cantidad de unidades vendidas ha decrecido un poco. Ahora, cuando miramos el averaje de precio de venta por pie cuadrado, en el 2017 estábamos en 775 dólares por pie cuadrado. Después en el 2018 fuimos a 8.891 dólares por pie cuadrado y después en el 2019 estuvimos en 806 dólares por pie cuadrado. Si vimos una disminución de precio de venta, averaje de precio de venta por pie cuadrado, del 2018 al 2019. Es importante que usted analice esta gráfica para que pueda tomar su propia decisión. Nosotros siempre estamos aquí en el edificio y podemos responder cualquier pregunta que usted tenga. Lo mismo esté pensando en comprar otra unidad o vender la suya. Podemos explicarle con más detalles esta gráfica y podemos ir unidad por unidad específica explicándole a usted por qué sucedió y qué pensamos que va a pasar futuramente. Usted nos puede dar una llamada al 305-219-8343. Estamos aquí para darle una respuesta sin compromiso ninguno. Muchas gracias y nos vemos alrededor del edificio.